Representantes de la empresa organizadora del Smart City se reunieron con autoridades de la UNCE para interiorizarse acerca de los aportes en ciencia, tecnología e innovación que destacan a esta institución de educación superior. El ingeniero Héctor Paz describió el trabajo de nuestra universidad como un esfuerzo mancomunado junto al gobierno de la provincia e instituciones nacionales de desarrollo tecnológico como el INTA, el INTI entre otros organismos para delinear políticas y acciones concretas que le permitan a la provincia crecer en el desarrollo de tecnologías sostenibles para una mejor calidad de vida que impacte en nuestra sociedad toda.